. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hey. Cuando me levanto pienso que sigo soñando, despierta. Despierta. Está guapo tener chofer, pero odio que me abren la puerta. La puerta. Pintarme el pelo de colores, quiero que me manden colores, que me saquen el perro a pasear. Que me regalen las cosas, solo porque si vamos allá, ya tenemos mi vida normal. Oh, oh. Todo me está llamando. Oh, oh. Y yo sola en mi cuarto. Y mis amigas, las Spice Girls, quieren salir y yo estoy que me salgo. Oh, oh. Te estoy impresionando. Oh, oh. Salgo en la tele y la radio. Oh, oh. Estoy llorando en el baño. Lo tengo todo, pero me falta algo. eso lo tengo. Yo sentía la cabeza y ya no... Dime, no, no te feo un drama, no. Tú eres de jugar al FIFA y ver a Star Trek Tú recuerdas que esa noche me tiré a tres Porque soy un puto cuadro y es que no lo deje Porque juro que yo cambio de una vez Y esta vida es divertida pero igual no es para mí Nadie me conoce mucho pero todo cree que Y aunque invita a la gozamos Yo me quedo allá a vivir y a mí conmigo en el escenario Lo que quiero es comer siempre Yo me quedo allá a vivir Yo me quedo allá a vivir Yo me quedo allá a vivir Central 43, Code 2, Tector ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! Calle, 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 Calle De arriba pa' la casa y la ve abajo Vamos pa' la calle pa' que todos puedan ver Que yo soy de calle pero visto de Chanel Se ocupó la mía seguimos hasta amanecer Y el inter-party lo que vamos a morir Con 200 años Vamos, vamos a ver Cámaras y aquí Salimos pa' la calle se siente la presión ¡Estalo! Vamos pa' la calle, 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 Calle Porque esta noche pide Calle, 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 Calle Hoy amanecemos el Calle, 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 Calle Toda la gente pa' la calle, 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 Calle De arriba pa' la casa y la ve abajo pa' la calle ¡Bravo! ¡Bravo!